mis amores les quería enseñar el precio de este queso 198 con 39 ok vamos a hacer las chis así que vamos a aportarlo porque voy a hacer una receta hoy aquí tengo mis tres papas no son las recetas y luego a poner huevo y harina de arroz o harina de avena vamos a ver así que voy a cortar mi queso y el regreso con mi receta de hoy buenos días buenas tardes buenas noches tendrá la gente sintonizando mis amores que le tengo y le tengo una receta de fritura de papá me adelantar por aquí y tengo cuatro papas como pueden estar mirando tengo un huevo tengo pimienta y vamos a abrir las papas con sal así que la vamos a pelar por aquí tengo la harina de arroz podemos usar la harina de avena de galbanzo y maicena la arena que ustedes quieran pero aquí tengo unas hojitas de dan dieron y unas hojitas de lo que es cebollín lo primero que vamos a hacer y tengo queso no sabe la que más aplicar un pedazo para rayar lo primero que vamos a pelar nuestras papas y por aquí tengo agua la mamá para que leen unos cuadritos y la vamos a poner el bill hasta que hablan de la papá unos 10 minutos depende del tamaño de las cortes y la vamos a bajar ok vamos a hacer estas como si fueran unas samosas pero solamente de queso y de papa yo voy a hacer un pollo al micro way de hecho no veas el vídeo hoy porque yo hice uno como hacer un pollo entero en el micro way en esta ocasión pues no porque lo vamos a lo siguiente cuando peleemos la papá está bien amarillita y la voy a cortar y siempre sé que en el centro de ésta yo siempre sé que ahora la papá es como con muchas personas todavía por dentro por fuera bien bonita y su corazón este no se llevó a poder pero tiene el corazón ya medio y como que alguien estaba metiendo cizaña y cuando alguien le mete cizaña empieza así el corazón pero bien el señor a tiempo y le quita esa parte para que su corazón no se le dañe yo no sé por qué yo siempre tengo la costumbre de cuando yo pero una papa siempre pienso eso y yo hice un vídeo hace muchos años con relación a la papá que hay personas que son como la papá usted la toca está dura dura usted dice ahí estaba para estar bien buena pero cuando la abre por el centro ese corazón verdad está podrido negro y esta es la primera vez que me sale una papá que como yo dije ahorita parece que alguien verdad hay personas que son cienzañosas empiezan a meterle la mente cosa a la gente y la gente como a veces cree todo lo que oye vamos a ver está y ésta está perfecta simplemente la cogemos así y aquí mismo si hay personas que que creen todo lo que le dicen menos lo único que no creen cuando dicen que el señor viene eso eso no lo oyen eso no lo creen ni lo escuchan y se mira cristo viene no hacen caso ahora déganle un chisme mira sabes que la hija de de juan sin estrés o debe por decir un nombre salió preñada del hijo de pancha y ese bandido de gato dios mío y esa muchachita se le pedía que no había futuro y entonces viene la otra y vale añadir más y me dijo juana que salió preñada mira y se hizo yo creo que se va a ser un aborto mire que la gente usted le dice 13 negro y ellos dicen 50.000 colores que no fue negro y así pasa y empiezan las malas vibras y el corazón se va dañando a veces la gente no conoce a la persona pero como le contaron un cuento ya la buscó ya le puso una estima una y le puso el sello sin conocerla conozcamos personal primero la persona mire cuando usted le vea con chile hay planitas así no conozcala conozcala se encontrará conozcala tiene su propia opinión no sé por qué estoy diciendo esto pero no sé me salió con decirlo tenemos que dejar hay tanta mal en este mundo que tenemos que dejar los chismes miren mis amores vamos para acá vamos a lavar bien y lo vamos a poner a hervir con un poquito de sal y vamos a enseñar la otra parte ok por aquí tengo lo que es el dandelon y esto lo vamos a picar bien pequeñito bien bien lo más pequeñito que podamos le digo si tiene perejil cilantro pues le pones perejil y cilantro yo en esta ocasión lo voy a hacer con lo que es el dandelon y el cebollino después que yo lo corto aquí les voy a enseñar lo que yo hago para que me quede más pequeñito todavía ahí está para la piraguardia con mi tijera lo juntamos y así queda más pequeñito todavía estas tortitas de papa con queso estilo samosa porque son triangular no son redonditas son como en forma de triángulo le va a encantar ok ya terminamos esto lo vamos a reservar vamos a buscar un platito y lo vamos a poner ahora lo recogemos por aquí y por aquí lo ponemos ok ya limpiamos esto como dice mi abuela todo por el piso todo por el piso ya tenemos nuestro dandilón y nuestras aboyines aunque yo voy a cortar un plazo como este yo compré esto voy a hacer pizza voy a hacerle pizza a los nenes le prometí lo prometido es deuda nosotros algo te promete que sea vuestro hablar si o vuestro narciano que el otro no proviene de dios así de simple te promete usted cumpla vamos a rallar nuestro queso yo besa los rayos lo que hago es que lo pongo en bolsitas individuales lo pongo en la nevera o casi siempre lo pongo en el freezer y cuando lo voy a sacar lo saco unos minutos 20 minutos antes 20 minutos antes y esta red y me va a salir más de lo que voy a necesitar pero no importa saben que eso no se daña eso se guarda de afuera y aquí especialmente en el área de aquí de áfrica y dios mío aquí no lo coge yo creo que mojo porque yo es grande porque dios mío aquí se daña todo el mundo con este calor yo creo que yo voy a hacer una pesita hoy no hoy no tengo el pollo mañana para nosotros porque el domingo se va a tener que hacer para los nenes le prometí pizza y le salió bastante wow esto da para dos pizzas como una pizza grande con mucho extra que eso con extra que eso con esta ya tenemos el queso tenemos por aquí los cebollines aquí está y tenemos también el huevo así que vamos para acá la papa está red y regresamos ok mis amores ya regresamos con nuestra papa ya cocida y vamos a majar por aquí todas nuestras papas también blandas perfecto pero le voy a decir algo recuerde que le tenemos que poner el huevo pero como está caliente vamos a esperar unos minutos porque si no, se nos cocina el huevo aquí dentro ya está nuestra papa aplastada no tenemos pedazos y ya ahora le voy a poner lo que es el dandelon con lo que es el cebollín, recuerden si tiene perejil pues le pone perejil vamos a poner un poquito de pimienta por aquí recuerden la papa ya tiene sal así que no le voy a echar sal y vamos a ponerle la taza de harina de maíz de perdón harina de harina de arroz oye harina de maíz que estas pensando no se yo diciendo que harina de que harina de que aquí tengo la taza de harina de arroz puede usar ya le dije avena maicena o harina regular la que ustedes quieran con avena para la gente que le guste la avena la gente que tiene colesterol y todo esto lo vamos a mezclar muy bien miren esto entonces vamos a ponerle el huevo lo vamos a mezclar rapidito para que no se nos cocine el huevo le ponemos el huevo y la que tal a mezclar rápido 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 para que no se nos cocine el huevo jajaja esto lo vamos a mezclar muy bien ok yo voy a seguir mezclando aquí y cuando ya esté todo mezcladito regresa porque no se me haga el video muy largo ok ok mis amores por aquí puse un papel wax y por aquí tengo lo que mi papa lo voy a poner por aquí más o menos ahí y vamos con la mano puede ponerle otro papa encima y más o menos ahí y más o menos y y y y y lo vamos a cortar a la mitad y vamos a ponerle queso a una mitad vamos a ponerle queso por aquí y vamos a traerla ahora y vamos a ponerle queso por aquí aquí encima y vamos a abrirla por aquí vamos a sacar esta de aquí para allá ok con un tenedor yo me gusta con la parte esta cerramos bien cerramos bien yo no me aconseja con un plástico mejor voy a poner una a ver como nos queda ok antes de hacer las otras vamos a ver como nos queda usted la que ve que esta muy grande pero la hace mas pequeñita trate de cerrar bien para que después del queso no se le salga ok vamos a poner la freira, voy a echar la freira como queda voy a hacer la otra con el queso voy a hacer dos para que ustedes vean y las otras las voy a hacer y con el mismo apretamos 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 por ahí y con esto mismo bregamos ya está listo ahora a freira mis amores miren que bonita ya vire esa miren que bonito color esas dos fueron las frutas más que eché así que vamos a miren vamos a virar por ahí miren esto miren que bonitas están esas papas van a quedar super crispy deliciosas y si tiene cilantro en vez de dandy le puede echar cilantro o perejil mi amor están quedando The Divine The Show se humedecen las manos un poco hacen una bolita este es otro método diferente que la señorita la van aplastando aplastando con el rolo van haciendo un circulito y depende como quieran sus amorcitas de papas luego corta la mitad le pone quesito quesito que ustedes la cantidad que ustedes quieran y lo que hago es con el mismo papel lo doblo que caiga ahí está y lo que hago es como ya está cortada lo divido una para allá una para acá y luego con mi mano estaba haciendo con el tenedor pero dije es lo mismo con la mano entonces le voy a dándola que quede como Dios te sabe como una samosa angular con el mismo tenedor con el mismo tenedor o con la mano va ajuntando ajuntando redondeando ajuntando ajuntando para que eso no se le salga y recuerden no se le vaya la forma triangular ok ahí está fácil y sencillo fácil usted con su mano no no tiene que usar ni el cuchillo puedo usar esto así para ahí vamos a chequear la sopa miren que bonito color y no se le pararan le voy a decir una cosa las puede hacer más pequeñitas si tienen una fiestecita vamos a calentar si tiene una fiestecita o a lo mejor un papel servilleta la puede hacer más pequeñita yo lo estoy haciendo bastante grande porque quedan super crispy miren esto wow ¿sabe qué? voy a hacer una más pequeñita para enseñarles manos más grasadas si guarden manos humedas para que no se le vaya voy a hacer una más pequeñita bueno aquí me van a salir las cosas gordas las cosas gordas la voy a hacer más pequeñita me quito esta tan alta ajá vamos a vamos a baratos una bastante y tres panas pequeñas vamos a hacer esta más chiquita déjame la volumen otra vez tienen que tenerlas más húmedas pero vamos a ver esta panas es bien pequeñita miren esto un poquito que son o son más pequeñitas y le vuelvo adentro a ver ahí le metemos el queso adentro esta van a estar más pequeñita déjame hacerlas pequeñitas a ver cómo se ven pero miren se ven las más curiosas miren estas que pequeñitas son las redondeamos aquí miren que pequeñita la puedes hacer así ok vamos a ver recuerde ser alguien no va a estar aquí a eso ok vamos a mediar esta me perdónen que tengo la cámara para acá y con mis palitos son bien fácil de mediar voy a tener que llamar a mi esposo para que me ayude déjame llamar a mi esposo ok mi amor y miren lo que voy a hacer hice como si fuera una empanadilla la voy a cortar al medio la voy a separar y lo que voy a hacer es que voy a unir esta aquí chiquito miren esto o sea que la puedes hacer grande como si fuera una empanadilla la corta a la mitad y así lo que es la samosa ok fácil es así 3 minutos ok esposo va a tener pendiente de lo otro ok miren estas son las chiquitas miren como están estas las voy a sacar ya están ready vamos a ponerla por aquí bien mi esposa va a probarla va a decir como quedaron que rico que rico ok mis amores miren esto tres tamaños el grande el mediano y el pequeño usted decide como los quiere hacer yo lo hice tres tamaños para que vean que son y lo bonito es que miren miren que bonitas que están la papa no se rompe le puede echar como le dije harina de avena de arroz como la consejo harina regular maicena la harina que ustedes quieran echarle ok no hay ningún problema un huevo hi my people welcome back we are going to try this potato samosa 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 sasa accessories la harina sí ah do rod 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 así es como coce como qué? es como coce tenemos algo aquí coce coce es comer con el coco el coco es el coco que se usa es el que se usa para el café lo que se usa las pequeñas cosas tiene el mismo sabor ¿Vale? ¿Vale? ¡Mmm! 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 Mhmm! ¡Mmm! 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 me dieron una pastilla mi amiga dice que tengo bronquitis mi madre tiene bronquitis nos vemos y hasta el próximo video que la parte de Dios sea en su hogar bye bye